¡Soy Oscar! Ahora viene la zona, toca la zona de las minas y los subterráneos, vale, así que una cosilla, vamos a revisar un poquito el inventario, ahí, perdón, vale, así vamos chicos, así vamos, pero vamos a recolocar un poquito esto, si nos importa, vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, y vamos a recargar todas nuestras armas hasta arriba, ¿vale? Vale, la llevamos recargada, pistola recargada, munición del francotirador no tengo, escopeta recargada, eso es, y las granadas me gusta llevarlas por aquí, bueno, pues así vamos chicos, ¿vale? para la zona de las minas, que viene ahora, que por cierto tiene una zona de vagonetas muy chula Ah, una cosa, espero que se me olvide, os he leído en comentarios, recordad que yo voy más o menos al mismo tiempo que estáis visualizando vosotros capítulos, voy yo grabando, ¿vale? porque no tengo mucho tiempo y voy grabando capítulo a capítulo Tengo 11.000, con lo cual, lo que puedo hacer es vender Que me habéis dicho que venda Las gemas que van engarzadas En una máscara, ¿vale? Así que, como he perdido el tesoro de la máscara Voy a vender las gemas rojas Vale Y el candil mariposa, no sé yo, ese de momento lo dejamos No tengo para comprar nada, venga, pues nada, continuemos Por aquí Eh, hay tesoros, lo primero, hay tesoros a la vista Bueno, pues parece ser que Uff, queda todavía bastante Vale, venga, vamos Anda, mira, están aquí nuestros amigos Eh, francotirador, pistola, pistola No, espérate, vamos Que todavía no tiene mucha potencia Vamos a volar las hojas Eso es A ver, en el ojo Ese tiro ha ido al ojo Viene, ¿no? Fijaos como son las plagas, eh A ver, un poquito menos Parece como un cerebro con ojos Una masa encefálica A ver Por aquí nada Me habrá dejado algo bueno Bien Munición para francotirador Vale, 14 Tenemos Munición de la pistola Una granada Todo esto nos viene muy bien Nada por ahí, ¿no? Vale Aquí hay un cartel que dice Precaución Si sobrecarga la vagoneta Hará que salte el cortacircuitos Muy bien Uff, oigo gruñidos Oigo gruñidos Vale Uno, dos A ver Cuidado con estos cabronazos Los que llevan el hacha Hay que ponerse a cubierto De ahí ni te muevas Joder Estoy fallando unos tiros De la opción Ahí está Toma Vale Va a subir nuestro amigo, ¿no? Sube por aquí Cuidado que estoy a mi tirachas Hay que ponerse a cubierto A ver Es que yo prefiero que suban Eso es Sube Fécate un poquito Pero no me tires el hacha, ¿eh? No me tires el hacha Joder, si antes te lo digo Lo cachona es que te tiran el hacha Y luego sacan otra, macho Venga, ahora Rápidamente Mientras el otro está en el suelo A ver si puedo acabar con este Vale Cambiamos la pistola Ya puedo acabar contigo Tranquilamente con el cuchillo Vale Allí hay dos Pero recuerdo ¿Hay otro? Ah, sí Pero esto es de antorcha Este no me preocupa El de la antorcha Me voy a quitar De los dos que están allí Me voy a quitar al primero Solo Solo al primero Que es el que tiene el hacha, ¿no? El otro con la antorcha Me preocupa menos A ver Va a subir, ¿no? ¿Por aquí no puedo bajar? Solo puedo bajar por la escalera, ¿no? Vamos a pegar el espíritu Eso es ¡Un forestero! ¡Un forestero! Vale Vale Hablamos ¿Cuántos vienen? ¿Dos? Ah, viene uno Vale, perfecto Son los uno Pues uno A cuchillo Carga munición, chavales Está la cosa muy chunga La crisis y esas cosas Eh, un dinamitero Cuidado A ver Vale Como si todavía no me hubieran visto Cachondo Toma A ver El de la dinamita Verás como hace la gracia Donde aquí te cito Anda Con la dinamita Eso es lo que tienes que hacer Plotar cerca de tus colegas Hay más guardias De los que parece, ¿eh? Parecía que eran cuatro gatos Y están saliendo un huevo, ¿eh? Mira, munición de la escopeta Recuerdo que aquí nos salían Nuestros amigos Los doctores salvadores Eso ya sabéis Los de la motosierra Con el saco en la cabeza Que yo no sé cómo cojones ven Con el saco en la cabeza Puesto Pero bueno, son unas máquinas, ¿eh? Venga Eh Que hay uno De hacha ahí Que no lo había visto Eso es Que te pareas, colega Venga Tirito a los pies ¿Dónde estás? Amiguete Quietecito Quietecito Y tranquilito Te quiero, ¿eh? ¿Sí? Vale Bien Mira, aquí tenemos lingotitos Sí, ya he oído que hay otro por ahí rondando A ver Un artista Dinamita Lleva dinamita O es que no lo he visto bien Lleva dinamita, ¿no? Sí Explota la dinamita Cuidado, que ahora va a explotar Eso es Eso es Vale, bien Despejado Ahora sí, ¿no? Venga A ver Aquí hay una palanca con un interruptor Es un cortacircuitos Ya hay corriente No hay necesidad No hay necesidad Ah, vale, vale Vale, vale Tranquil Tranquil Sí, es que luego hay que volver aquí A ver Es una granita, la roca Vale Vale Como no se va a joder Siempre pasa lo mismo Vale Esta roca ha suyo el camino Vale Ahí hay que ponerle la dinamita Vale ¿Y qué ha pasado? Pues que ha saltado la corriente ¿No? O sea, ahora es cuando tengo que ir A donde el cortacircuito Vale Eh, dinamitero Dinamitero Eso es A ver si atinó la dinamita Ahí está ¡Bum! Vale No hay enemigos Genial Pues bueno, dale De esta vez Ah, vale Ya puedo poner La dinamita en la roca Vaya, vaya, vaya Nuestro amigo el director salvador ¿No? Vale Ha saltado justo Donde acabamos de activar Lo de la corriente Vale Pues vamos a hacer una cosa Solo viene el suelo Nada más Anda Mírale Donde está Quietecito Hostia Que con esto Lo contaba yo Estos cabronazos Vale A movernos A movernos Eso es Vale Los tengo todos juntitos Bien Bien Vamos a jugar un juego Que me encanta Que se llama ¡Bum! Bien Ese me va a tirar Un hacha ¿No? ¡Bum! ¡Bum! Vale Venga Nuestro amigo el doctor salvador Franco tirador Joder Me apura mucho me apura mucho, me apura mucho, me apura mucho, me apura mucho en explotar la... vamos, levanta un poco ahí está no cae, joder, lo que dura el tío vale, 10.000 cuquillas, me ha soltado el amiguete no tengo munición, ah sí, me cago vale, 7, eso está muy bien a ver, más enemigos por aquí, solo queda nuestro amigo ese de la antorcha ya está, ¿no? bueno, pues pistolita tú, 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 tú eh, ahí hay algo una garrita, muy bien vale, tenemos dinamita vamos a ponerle a la roca para que salga a hacer puñetas luego ya nos caramos a nuestro amiguete el de la antorcha venga, a correr has corrido mucho, has corrido mucho vale, vale, se ha ido la música, con lo cual, buena señal está despejada la cosa vale, aquí tenemos unos barriletes que por supuesto voy a abrir con el canino de munición uuuh, munición de magnum, tío eso me gusta mucho, tío munición de magnum ¿cuántas llevo la munición de magnum? pues llevo 10 tiros y 8 en el cargador muy bien que por cierto a ver tengo que mirar una cosita en la magnum examinar le he hecho una mejora de capacidad vale, le puedo hacer otra mejora de capacidad vale, vaciando el cargador vale, que ya sé con quién lo voy a cavar con quién lo voy a vaciar con los amiguetes que salen ahora a ver, antes de tocar nada primero voy a revisar todo arriba abajo porque aquí nos va a salir un doble jefe, eh un amiguete que conocéis vosotros bueno, dos amiguetes que no me han dejado ni examinar todo eh, amiguetes a ver creo que sí le cazo no, suelta vale, que esto tiene tiene su miga, eh esto, nuestros amiguetes estos dos tienen su miga darnos caña con dos al mismo tiempo es una absoluta barbaridad así que por lo menos a uno le tenemos que tirar el foso muévete, Leon muévete, muévete venga eso, nos tengamos por aquí caemos aquí hasta luego, chaval nos hemos cargado uno el otro hay que darle caña no queda uno, eh vamos a correr un poquito y aprovecho para ver si hay cositas para coger ese ya está tostado ese ya está tostado con lo cual ese no me te puedo preocupar aquí hay algo que orilla con un spray que le tengo encima vale vale vamos a empezar tirando en una bombita de estas y a correr ha hecho pupa ha hecho pupa ha hecho pupa todavía no sale la plaga toma no sale la plaga la virgen tengo granada explosiva esto me puede vivir ahí quiero ver la plaga joder si que dura el cabronazo para sacar la plaga tengo otra venga ¿me enseñan la plaga ya o no? dura, dura bueno le podemos hacer la porra también ahí en espérate a ver si tengo mucha munición de pistola le voy a sacar tirito de pistola vete para acá campeón eso sale sangre sale sangre buena señal venga saca la plaga eso es eso es eso es toma dos tiritos de mano te has que dar hay que estar relajado ahora está muy relajado toma ahí en la entrepierna eso es vente para acá campeón que nos vamos a subir aquí tienes que enseñarme la plaga ¿eh? ese buen chico vale esto ya no funciona ¿eh? solamente lo he hecho para ganar espacio joder fallo toma no sacamos plaga no le doy un poco uy tengo mucha munición de escopeta vamos a darle calor con la escopeta escopete Leon claro he esforzado tanto la máquina que al final nuestro amigo tonto no es bueno solo un poco vamos a darle con el fracotirador que tiene más daño a distancia hay que darle un poco más de calor ¿eh? vamos a ver aquí hay ha fallado muy bien muy bien artista no ha fallado hay sácame la plaga campeón eso es eso es venga ¿te ha gustado eso? no no sé si esto le hace algo voy a probar toma campeón aquí me fallo anda que estoy bueno yo estoy bueno yo cuatro tiros de fracotirador cuatro tiros ahí tengo vale voy a gastar los los disparos de fracotirador que me quedan a ver por aquí por allá fallaste fallaste vamos a darle con pistola ¿no? tiene bastante potencia la castigadora ahí le da calor ahí le da calor con la pistola y él me ha cogido fuera 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 a ver chicos va siendo hora que nos echemos algo si me voy a llenar con esta eso es eso es coloquemos esto un poco coloquemos esto un poco no si tiene que estar ya a puntito a puntito que le salga la plaga venga sube león date la vuelta lánzate a ver tengo tiempo ahora rápido recarga que tengo tengo un disparo toma en toda la boca sale la plaga o no sale ¿no? joder con la plaga venga hay que moverse a ver vamos gigantón ha fallado ha fallado estoy detrás de ti estoy detrás un escopetazo te llevas toma sale la plaga sale la plaga sí señor cuatro tiros de maní venga te lo vas a comer campeón a hacer puñetas así vacío el cargador y le puedo meter una ¿dónde vas Tristán? ¿dónde vas? vas a querer aplastarme golfo 15.000 KUKA pues poco a todo lo que me has hecho a gastar munición vale vamos a reorganizar un poco esto vale a ver me estoy quedando sin munición de pistola no tengo munición del francotirador no tengo munición del lanzaminas espero que me den espero que me den mira aquí hay algún barrilete pero que me deis algo de munición que estoy seco ¿eh? chavales vale es que el tuchito de los copetas siempre vienen bien suena novistador ¿verdad? la salita moviéndose de los novistadores que son unos cabronazos a ver ya lo ves si antes lo digo lo que pasa es que no tengo no tengo bueno sí tengo francotirador aquí me interesa que vengan a ver le voy a pegar un tiro con pistola a ver si eso echamos atención viene ¿no? vale y ya de cerca les doy calor con la escopeta a ver no me hagáis perder el tiempo ¿eh? ¿venís o no venís? eso es no me hagas perder el tiempo macho muy bien campeón eso es lo bueno es que esto suelta en tesoro o suelta en munición el ojo verde no vale voy a aprovechar y le calga un poquito esto pero seguimos con la escopeta con esto la escopeta es lo que mejor les viene mira aquí tengo una hierba verde me la cojo aquí no hay nada más a ver que pone aquí hay algo escrito las dos luces iluminarán un nuevo sendero muy bien las dos luces a ver según el mapa estamos como en un desvío de caminos no venga vamos por aquí a ver que os oigo me voy a acercar un poco mira ahí tengo planada de luz ¿no? esto viene muy bien a ver estas a ver es que a lo mejor desde ahí con el zapoteador lo puedo abatir espera que tengo uno por aquí cerca que está aleteando a ver no veo un aleteo pero ah que lo tengo aquí joder que cabrón macho cabronazo ahí no tengo la idea ¿otro? joder macho y fallo cabronazo tío estoy hoy muy fallón perdonadme perdonadme pero estoy hoy muy fallón pero bueno ¿cuántas? artista me voy a echar la hierba suelta esa por si acaso venga dame como bueno a ver a ver si puedo pasar rápido y colocarme en algún sitio que tenga cobertura para que estos cabrones no me avasallen por aquí vale joder ha hecho un salto extraño ahí el cabrón le hace falta potencia a la escopeta de todas formas eh que uno arriba todo lo tengo cabrón querías cazarme aquí activamos la primera de las luces esta hierba directamente la voy a usar eso para estar más o menos apañado pulsa el interruptor y ya tenemos una de las dos luces vale eso en el suelo os quiero a todos cargar rápido vale joder si me estoy bebiendo munición pero los estoy cogiendo a tiros y me están dejando un montón de tesoro y munición para el facotirador que a mi viene pecito sin moverte ajá uno rojo a ver como vamos me hacía falta uno rojo verdad si combinar eso es me falta otro rojo porque lo que queda a ver no ya está falta falta ah sí me falta otro rojo claro porque este está completo ya me falta otro rojo venga a ver si se los ha costo golfos ahí viene uno y revolta por el aire no hay más solo ese y allí brilla algo además a ver si le puedo abatir con el francotirador desde lejos a ver con un tiro bien dado le puedo tumbar joder que se mueve muy rápido va a ser difícil ahí está vamos a recuperar eso pero con la escopeta en mano me estoy quedando sin munición chavales necesito munición de la mano no me preocupa porque con eso tengo suficiente mira me están ahí me da munición para la tren de mierda esta que no la he querido usar en toda la partida y ahora resulta que me da munición para ella la poca munición que dan dan para esa bueno vamos a continuar hay que hacer mejoras de capacidad para mira ahí me dan munición de escopeta bien ya no hay más bichos de estos me he cargado un huevo mira una planta roja genial para mezclarla con la verde que llevo suelta en el inventario aquí allá esta la voy a colocar aquí y la otra como es para vender pues me importa una mierda sinceramente la dejo ahí mismo gírate venga ahí vale allí brilla algo más pensé que ya os habéis cansado sois una plaga contra los bichos ya sabéis mano dura mira que cabrón es como salta para evitar el disparo el mamonazo comete esa venga munición unos rojos necesito unos rojos cabrones que no me deis el rojo nada más que me deis el verde los cojones que no lo necesito venga dale ahí vale pues las dos luces ya han sido activadas vale y el más venga espera me estáis saltando voy a ver si les puedo quemar a estos cabronazos porque es lo que se merecen el fuego os purificará golfos son muchos sé que son muchos oye y la granada de Lu les hará algo que no lo he probado nunca voy a ver bueno también es verdad que le tira al charco yo también cabrón aguanta un poquito tío aguanta eso es joder el octubre se ha metido tío si es que estáis ahí mamones quiero uno rojo mira que cabrones son que no me dan ninguno rojo eh ni uno rojo tío cabronazos ni uno rojo tío pues hay que seguir acabando con ellos porque tiene que salir el rojo eh oigo aleteo así que alguno habrá por aquí allí hay dos a ver si puedo acabar con ellos con el francotirador a distancia vale se ha caído abajo ¿no? claro es que no le voy a disparar porque si le disparo se va a caer abajo y voy a perder el tesoro voy a acercarme a ver si le da por atacarme el tonto laiva ese ahora ahora viene ¿no? dame uno rojo dame uno rojo no por lo menos me ha dado munición para el francotirador vale pues no me ha dado el rojo venga dale caña un interruptor ¿lo pulsas? si no me ha colado de esto tío puré de Leon han hecho han hecho puré de Leon puré de Leon venga voy a desequiparme la escopeta no desequipatela desequipala a ver a ver aquí hay una palanca si vale ahora es más fácil ¿no? porque de la otra manera era prácticamente imposible como te engañas acabando el juego he muerto varias veces lo veréis luego bueno si luego de la parte porque no me ha colado lo de la palanca tela vale la insignia real esa insignia os suena ¿verdad? espérate se me ha ido esa insignia la podemos poner ahí la coronita ya la tenemos la corona de los al azar muy bien completita para vender vale a ver hay algo por aquí para coger voy a mirar bien vale espérate antes de tocar la tumba vale venga arriba al oro las veces que he muerto siete veces chicos siete veces en la de las piedras que no me acordaba que había que tocar la palanca no aguardamos seguimos bueno estamos aquí hemos salido al exterior ahí está nuestro amigo el bonero al que le vamos a vender nuestra corona venga úsala vale ¿qué dice? una nota de Eida una vez que bueno aquí nos cuenta un tutorial tal, 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 tal nada interesante Eida vale a ver señor buhonero necesito mejoras necesito mejoras pero primero vamos a vender a ver la munición para TEN que siempre está absorbando vamos a vender la lágrima ojo verde 21 21 el canil mariposa lo vendemos 32.000 la corona del sol azar 48.000 vale el hojo azul ya un mensito fuera 163.000 lo estáis viendo venga a comprar no sé si va a comprar algo interesante nada castigadora una mejora de capacidad la vendrá muy bien vale la broca en butterfly mejora de capacidad muy bien bien de 10 y ya no quiero gastar más arma antidisturbio mejora de capacidad también si aunque aquí ganamos un poco el rifle mejora de capacidad si señor y de potencia eso es vale ya no tengo nada mal no la castigadora mejora de potencia perfecto me ha dicho un chico que la broca en butterfly mejora de al máximo es mejor que la magnum que te dan en el capítulo 5 me parece que es la isla pero la última vez que juegues resident evil 4 mejoré de la broca en butterfly por eso es que quiero deshacerme de ella una vez que terminemos el enfrentamiento contra el salazar me desharé de ella y compraré la otra para probar la otra arma y mejorarla vale aparte que mejorar al máximo la capacidad o sea la broca en butterfly todavía me quedan 4 de potencia 2 de recarga y una de capacidad que es mucho dinero y el resto de armas también tengo que mejorarlas así que de momento así se queda la cosa vale 28 tiros de pistola está muy bien y 20 de francotirador también esta la vamos a colocar ahí esto lo vamos a colocar ahí la de pistola ahí la de escopeta ahí bueno nos hemos recuperado algo hay para lanzaminas espérate no hay nada para lanzaminas me parece que no tengo nada ¿no? para lanzaminas lanzamina lanzamina no vale pues nada ya conseguiré munición vale aquí hemos dicho que no había nada para coger vale bueno por la zona de las ruinas del castillo con la torre de salazar que es esa de ahí vale vamos a ver si hay aquí algún infeliz que desde lejos puedo acabar con él con el francotirador no parece que está todo tranquilo si tranquilo no allí hay infelices allí hay infelices venga vamos a usar nuestro francotirador venga a tope toma solo hay ese raro eh tendrá que haber alguno más de hecho hay alguno más y ahí me parece que había otro pegadito aquí no bueno por lo que queda con pistola que tengo bastante munición ahora vale mira allí veo infelices allí veo infelices a ver esa afuera allí está un forastero vale ahí veo que hay otro allí como vuelan las cabezas eh joder venga lo que queda ya la pistola que no debe ser mucho eh porque me he cargado un montón de ellos vale uno con la torcha muy rápido vas tú tristán venga a cuchillo déjame el bueno vale uy dados explosivos eso me encanta munición por francotirador para recuperar lo que hemos gastado aquí dinerito vale estaban aquí alrededor de la huera lo mismo estaban haciéndose una barbacoa o algo eh vale ese se me ha ido vale a ver por aquí granada de luz que no viene muy bien mira aquí tenemos cositas aquí tenemos cositas genial más munición para lanzaminas que es un arma que adoro vale se le puede hacer más mejora lo que pasa es que todavía no las tenemos desbloqueadas eh creo que podía llegar a 10 o algo así vale eso se abre y nos da acceso a las minas si no lo puedo más una parte de las minas pero antes de ir para allí voy a mirar por aquí a ver que habrá más cositas para coger seguro mira aquí estoy viendo un tesorito que me había pasado 1800 cucas vale y aquí hay tesoros en esta zona no no me he pasado ninguno por ahora vale mira además yo creo ojalá haya algún barril o algo pero no venga pues vámonos ahí aquí ya no hacemos nada abajo baja 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 vale a ver que tenemos aquí se puede leer adelante yace la ofrenda al león vale aquí no hay nada para coger vamos eh esa caja que te he visto con el rabillo el ojo una lágrima índico bueno pues para venderla vale vamos a ver vamos a ver a estos cabrones sí que me los tengo que quitar porque va a salir un amiguete de motosierro en esta zona fuera ¿ya viene? ¿ya viene? ¿picadillo me vas a hacer? sí mira vete para acá picadillo mira ahí hay una caja bueno estoy viendo el de la sierra no sé dónde estará por ahí no dejéis que se escape toma viene otro eso es con la misma patada le doy el ojo genial ¿dónde está nuestro amiguete al de la sierra? que es la que me preocupa va a estar metido ahí los sanders dice justo antes de morir venga vamos a ver si le vemos al de la sierra ¿dónde está nuestro amiguete llegaré a coger eso? ah mira dónde está o venga vamos dándole calor al de la sierra toma en el saco yo creo que a lo mejor le hago casi más daño con el rifle francotirador pegándole en la cabeza que con el que con el las aminas joder cabrones se han llenado todos estos de cepos vamos a meter a otro viaje se ha quedado atascado no sale de ahí bueno si no sale de ahí el problema tuyo es fuera ya no quedan más cepos los cabrones ponen cepos mira ahí bueno pero por ahí no voy a pasar o sea que ala hace puñetas bueno como no me fui un cacho de este tío y me suena que salía otro más de la sierra o de otros dos vamos a llevar la escopetita eso es cargada a ver venga para arriba a ver que tenemos por aquí vale eso es la llave vale van a venir ¿no? ahora 800 anda lleva mucho tiempo sin ver una amarilla de estas ahí te voy a matar abajo sinvergüenza espérate a ver si les puedo tirar una de fuego los achicharros estos cabrones no sé si les voy a matar no sé si les voy a matar si muy bien si señor estáis todos achicharraditos bueno ha sobrevivido alguno ¿tienes plaga? ¿tienes plaga? ¿sí? vale a ver si es rápidamente con este vale fuera plaga y escometida claro los quietecitos con los hachas cabrones ¿o otro con plaga? pues toma para la plaga vale ya estáis más calmados ¿sí? bueno vamos a hacer una cosa chicos vamos vamos a quitar esos cepos ¿por qué? porque es que recuerdo que me salía otro con sierra y no quiero tonterías con los cepos de mierda a ver ¿dónde estaban? aquí por si acaso tengo que salir por patas o lo que sea fuera mira además brilla allí algo fuera y fuera hacemos a ver vale ahora voy a terminar de explorar eso no sé si hay más tesoros por aquí no he mirado vale por ahí no hay nada ah la caja la caja la caja la caja la caja te he visto con el rabillo loco si no tienen nada vale por aquí por aquí y por acá esto lo tengo todo mirado ¿por aquí he pasado? sí mirad ¿no? vale vamos a abrir en vez de por ahí por aquí ¡hostia! qué bueno tío pues venga ya que estamos al cachondeo es que este es tímido debe ser que es tímido a ver toma en el culo como un jeringazo ahora la espalda vale vamos a le doy con pistola le doy fuego con pistola ahora el fuego sabía yo que salía otro 10.000 cucas no está nada mal vale mira granada explosiva muy bien munición de pistola genial cabronazo había abierto la puerta y le he pillado en bragas cabronazo tío vale por aquí está todo yo creo ya vale con esa llave me tengo que ir al a ver por donde se subió aquí aquí vale me tengo que ir a esa especie de cueva subterránea que hay por aquí a ver por acá no por ahí porque con esa llave podemos hacer una cosita está aquí eso es espérate aquí no haya enemigos no vale no hay enemigos tampoco hay objetos para coger así que abramos la tumba directamente vaya 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 etc la corona vale y con la llave ya salgo de aquí entonces pensé yo que la llave se ponía ahí no 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 la llave es para salir por allí pero el centro de la corona ese me lo llevo porque me pueden dar a lo mejor 20 o 25 mil cucas no lo sé estoy hablando un poco por hablar si efectivamente vale mira una cajita aquí vale vamos a recargarla tengo bastante granada de luz ¿verdad? voy a hacer uso de ellas ahora tanto de la de luz como de la de fuego como la explosiva que viene ahora la zona de las vagonetas 16 cartuchos espero que me valga si no a pistola para algo tenemos la castigadora mejoradilla vale espérate aquí que esto es lo de los pinchos ¿no? sí genial vale voy a hacer una cosa que es tirar una de luz para que me dejen tranquilo vale y ahora rápidamente ya uno fuera 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 y el otro tiene que estar por aquí joder me he puesto justo donde no me voy a disparar fuera vale cuida que quedan alguien de estos cabrones vamos muévete 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 que son muy cabrones y luego es que no dan nada eso gente por aquí ahí fuera alguna alguna ley más mira este ha soltado la munición de pistola hay cositas para coger vale coge coge que está está la cosa como para dejar pasar la munición vale vale por ahí nada hay que bajar vaya 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 de aquí es donde excavarían para sacar las plagas fosilizadas seguramente vale mira además hay varios barriles para reponer un poquito vale no hay nada más eh si coger espinela a ver si veo algún brillo más no no pues vamos venga empieza cachondeito de la vagoneta chavales empieza cachondeito munición de pistola me han dado mucha munición de escopeta eso está muy bien eso está muy bien sí señor planta verde me la llevo como voy de plantas voy bien venga salta Leon nos vamos a poner la vagoneta al medio para poder disparar no ahí venga arrancamos mira esto atropellado genial con plaga pues aquí ya no hay no hay más que tirar ¿qué quiere esto? ¿hay muerdas? carronazo venga 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 viene a cargar rápido quita bastante no lo puedo dejar rápido salta y coge salta y coge recargamos bien no hay más más hostia que ese es de la sierra eso es uno de la sierra avanza 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 bien venga empezamos con el cachandrito espera espera no no sigamos con la comuna la comuna rápida recarga No, ha caído el de la sierra. De casa, que salta el de la sierra. Eso es. Vamos a tirar... Una explosiva. Toma. ¿No explota la granada o qué? No me digas que la he tirado entre vagón y vagón. No me digas que he tirado la granada entre vagón y vagón. No me digas que la he tirado entre vagón y vagón y vagón. Esa es esta que nos aumente la barra. Y nos pasamos una vez más a la pistola. Venga, rápido salta que hay que coger las cositas. Vale. Venga, atentos por si hay que disparar algún tablón o algo. Vale, bien. Ahí viene más golfos. Salta, salta, Leon. No saltas. Espera. No sé de dónde se ha quedado, Leon. Si está entre una vagoneta o otra. No sé. Vale, no hay ninguno, ¿no? Atentos porque recuerdo que la vía se acababa de forma abrupta. Y esto está cogiendo mucha velocidad, chavales. Atentos, atentos. Venga, arriba. Arriba, Leon. Vamos, campeón. Bueno. Pues nada mal. Vale. Un tiro de escopeta. Un tiro de esto, de pistola. Pero me da igual porque es la munición más prescindible, ¿sabes? Voy a aprovechar. No, no voy a aprovechar. No voy a recargar armas. Salvo la escopeta. El flancotillador no lo voy a recargar. Vamos a seguir. Total, la escopeta ya está recargada. Poco puedo hacer ya. Vaya, vaya, vaya. Fijaos. La piedra del sacrificio. Vale. Hay algo por aquí para coger. ¿Me habéis dejado algo? Nada. Oye, ¿y tesoros he mirado? Si me he dejado algo... No tiene pinta, ¿no? Pues venga. Vale. A ver dónde estamos. Por cierto, esto... No, no se abre. Vale, lo he salido otra vez. Donde estaban estos alrededor de la hoguera, ¿no? Para poner aquí la piedra del sacrificio. Estupendo. Ofrecen sacrificio al león. Pues toma sacrificio. Venga, para arriba. Bueno, pues capítulo terminado. Próximo capítulo 4-4. Vamos a hacer un guardado, chicos. Vamos a hacer un guardadito. Aquí, en este. Llevamos... 8 horas 32 minutos. Y bueno, pues nada más, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Si no, el vídeo se nos va de hora. Y como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Y bueno, pues nada más. Y bueno, pues nada más. Y bueno, pues nada más.